No hay nada más frustrante que se te descomponga el auto y para que te quede bien hay que llevárselo al niño. El departamento de servicio de El Niño Auto Sales. Así es, no solo cuenta con los mejores precios y facilidades para llevarte el auto que necesitas sin importar tu crédito. El taller de El Niño Auto Sales te ofrece servicio de mecánica de primera. Problemas eléctricos, check engine, alineaciones y balanceo, amortiguadores, aire acondicionado y más con garantía de un año en partes y labor. Y si en lugar de arreglar quieres cambiar tu auto, El Niño Auto Sales te ayuda sin crédito, con mal crédito, bancarrotas, aceptan tu privilegio, número de IRS, matrícula o licencia de otro país. Visita los 4319 West 3500 South and West Valley o llámales al 801-505-4740 donde te atiende una mano amiga, El Niño Auto Sales.